Te voy a enseñar a como ganar 100 dolares en Youtube sin hacer videos Che que raro Hola te saludo Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos a viaje Ahora estas listo o lista para aprender a como ganar 100 dolares todos los dias en Youtube sin hacer videos Are you ready? Yes! Let's go! Ok estamos en mi computador y vamos a ir directamente con la estrategia Donde te voy a enseñar a como ganar 100 dolares todos los dias en Youtube sin hacer videos Pero no sin antes hacerte saber acerca de este nuevo entrenamiento de marketing digital gratuito 100% gratis que tengo para ti Link en la descripcion donde te revelo absolutamente todos mis secretos Los mismos que mi equipo como yo estamos aplicando a diario Para generar cientos y hasta miles de dolares por internet Link en la descripcion Perfecto! Puedes estar preguntandote Franco como voy a ganar 100 dolares en Youtube y sin hacer videos En esa estrategia voy a revelarte paso a paso como tu puedes vivir de Youtube sin la necesidad de hacer un solo video en esta plataforma Y el primer paso que vas a hacer es irte a esta pagina que se llama Spreezy.com Voy a dejar el nombre aqui Spreezy.com es un nombre bastante raro Es S-P-R-I-Z-Z-Y.com Y tu puedes decir Franco cual es esta pagina Esta pagina se encarga de hacer que tus videos vayan virales No tuyos, videos de personas en general que quieran ir viral en Youtube Como puedes ver aqui dice nuestra plataforma es simple y facil de usar Ponemos su video frente a la audiencia correcta para garantizar que se vea todo el video Obtenga grandes resultados incluso con el presupuesto mas pequeño Basicamente lo que Spreezy hace es crear campañas de Google Ads o Youtube Ads en este caso Pero recuerden Google es dueño de Youtube es practicamente lo mismo desde la misma plataforma Y ellos lo que hacen con sus clientes es brindarles mas vistas Brindarles mas trafico y por ende mas clientes Al ellos correr estas campañas Aqui dice como hacemos crecer rapidamente tu video de Youtube y tu canal Paso numero uno Dinos quien deberia ver tu video Osea la persona que obtenga los Podria decir servicios de esta pagina Que es lo que tiene que hacer Decirle yo quiero que tal tipo de audiencia vea mis videos Punto numero dos Llamamos tu atencion o su atencion a traves de Youtube Ads Osea la atencion de la audiencia Promocionamos su video en Youtube a los usuarios que buscan sus palabras claves Y a los fanaticos de canales similares Osea como te repito Ellos se van a encargar de correr un ad Una publicidad de Youtube Para que el video del cliente pueda ir viral Y asi esa persona pueda agarrar mas clientes Paso numero tres Obtenga vistas, suscriptores y compromisos reales Los espectadores seleccionados en la promoción naturalmente encontraran interesante su video Y pueden dar me gusta, comentar y suscribirse a su canal Osea quiero que sepas que esto es real Aqui no hay que estas comprando seguidores o vistas No, esto es real Spreezy es basicamente lo que podriamos decir Una agencia de marketing de videos online Pero cualquiera puede obtener estos servicios Quien esta trabajando con Spreezy en estos momentos Y podemos ver todas estas cuentas o canales de Youtube Canales veridicos que estan recibiendo los servicios de Spreezy.com Como puedes ver hay muchisimos, muchisimos, muchisimos canales Inclusive supongo que a este punto reconoces algunos rostros Bueno, ellos utilizan los servicios de Spreezy Spreezy es para todos los canales, en todos los nichos Músicos y bandas, jugadores, bloggers, familias y parejas Salud y belleza, aplicaciones, sitios web, comercio electrónico, educativo Libros y autores, televisión y películas y demás No te preocupes porque tu no vas a hacer ningún video Y esto quiero que sepas, esta estrategia es para que tu ganes dinero gratis Pero te estoy explicando porque, porque es importante que entiendas Que esta pagina es la que va a hacer todo el trabajo A otras personas, que no es a ti Tu no tienes que pagar absolutamente nada Puedes ver aqui que hay mas de 10 mil creadores en Youtube Utilizando los beneficios y los servicios de Spreezy.com Ahora tu puedes decir Franco, perfecto, ya me explicaste Esta pagina es importante para esta estrategia Pero como yo voy a ganar esos 100 dolares Hay dos formas en las cuales tu puedes ganar esos 100 dolares Diarios en Youtube Sin hacer ningún video La primera es yendote al final, al final, al final, al final De esta pagina como puedes ver Y tu ves aqui que dice programa de afiliacion Entonces que es lo que vas a hacer Vas a darle click y se va a abrir una nueva pantalla Donde dice el programa de afiliados de Spreezy Bienvenidos Y lo unico que tienes que hacer es registrarte gratis Aqui con tu nombre, apellido, email, una contraseña Decirles que no eres un robot y registrarte ahora Vas a ganar 20% de comisiones Recuerda que cuando alguien viene a utilizar los servicios de Spreezy Que es lo que pasa Ellos le pagan a Spreezy por los servicios Y a este punto Spreezy lo que hace es Si ellos adquirieron el servicio a través de tu link afiliado Tu vas a ganar un porciento En este caso el 20% de comisiones Entonces si la persona o el canal supongamos Le paga a Spreezy por primera vez Los resultados que mas que obvio van a ir para arriba Va a seguir esa persona pagando Entonces tu vas a ganar comisiones de Spreezy como afiliado Ahora tu puedes decir Franco pero como voy a buscar a los clientes No me digas que yo tengo que hacer un video Para que las personas vean No, absolutamente no Si te quedas unos minutos mas Te voy a revelar exactamente Como es que tu vas a conseguir A esas personas que van a adquirir Los servicios de Spreezy Con tu link afiliado Eso es un hack Una estrategia de marketing de afiliados Dame unos minutos Ahora Tu puedes decir Franco perfecto Como voy a conseguir yo A esos A esas personas A esos posibles clientes Que van a darle click a mi link Para que yo pueda ganar comisiones con Spreezy Obviamente Tenemos que venir a Youtube Ok Youtube va a ser la fuente de trafico Pero no te preocupes Te repito por tercera vez No tienes que hacer ningún video Dame simplemente unos minutos Que es lo que vas a hacer Vas a irte aquí a la barra de búsqueda Y vas a tipear Supongamos Puede ser cualquier palabra clave Vamos a tipear como Invertir En la bolsa de valores Un ejemplo Ok Te van a aparecer muchos videos Y como tu puedes ver aquí Al principio Al principio Te aparece un ad Tu puedes ver que este video Es un ad Y a mi me aparece en ingles Quiero que sepas Porque obviamente Yo estoy en Estados Unidos Mi Eh Cuenta de Youtube Todo esta en ingles Y por eso a mi me aparecen Ads en ingles Pero si tu estas en Chile Perú Puerto Rico República Dominicana México España Obviamente te van a salir Estos ads En que? En español En castellano Entonces podemos darle nuevamente aquí Supongamos que va a aparecer Otro ad Ok Hay muchas veces que aparecen Diferentes ads Como puedes ver Vamos a tipear Eh Supongamos Marketing Marketing De afiliados Ok Y como puedes ver aquí Aparecen otros ads También Verdad Esto que esta aquí de amarillo Es ads Entonces a ti te va a aparecer Este ad Esta publicidad en español Entonces supongamos que Lo que nosotros hacemos es Encontramos Ubicamos un ad Le vamos a dar click A ese video Ok Es muy sencillo Le das click Esta persona esta pagando Para que ese ad Aparezca En el primer La primera posición Bajo la palabra clave Marketing de afiliados O como invertir en la bolsa de valores O lo que sea Entonces que es Lo que tu vas a hacer Como puedes ver aquí Vamos a irnos hasta abajo Para buscar información Acerca de este canal Pero lo que podemos hacer Es simplemente irnos al canal Le vas a dar click al canal Y te vas a ir aquí Donde dice About Acerca de Obviamente te va a aparecer En español Y como puedes ver aquí Podemos ver todos los links Ok De este canal Podemos ver Como ubicarlos Entonces vamos a darle click aquí Por ejemplo Tyson Center Official Site Y como puedes ver aquí Dice contactarnos Y lo único que haces Es tipear Esto que esta acá Que es el E-mail De la compañía O del Influencer O la persona Que tiene el canal De YouTube En tu caso Te va a aparecer a ti Todo en español Ok Entonces lo único que haces Es copiar Porque tu vas a mandarle Un email A esa persona Trust me Confía en mi Esto funciona Y te voy a dar Exactamente el mensaje Con puntos y comas Que le vas a mandar A este influencer O a este dueño de canal O a esta persona A este emprendedor Lo que sea Basado en la keyword Que tu has buscado Como te digo Esto funciona con diferentes keywords Desde como invertir En la bolsa de valores Como ganar dinero Con bienes raíces Como comenzar un negocio En internet Como comenzar un negocio físico Diferentes palabras claves Lo único que haces Es ubicar un ad Le das click Te vas al canal Buscas la información Y le vas a escribir Un mensaje Y el mensaje Te lo voy a dar En los próximos 15 segundos Pero es importante Que entiendas Todos estos pasos Si te has confundido Regresa Ok Y apunta los pasos nuevamente Porque esto es lo que Tienes que hacer Esto es lo que a ti Te va a garantizar Poder generar dinero La primera forma De aquí en unos minutos Te voy a dar La segunda forma Pero con esta forma Tu puedes ganar 20% De comisiones De los servicios Que este posible cliente Haga O obtenga Con esta página Entonces tu puedes decir Franco perfecto Ya tengo el email Que es lo que voy a hacer Es muy sencillo Vas a ir A Tu email Y vas a mandarle Un mensaje Y este es exactamente El mensaje Que tu le vas a enviar No te preocupes Puedes darles pausa Stop A este video Y puedes copiar Palabra por palabra Porque este mensaje Esta probado A convertir Lo que vas a decir Es buenas tardes Buenos días Buenas noches Nombre del cliente Obviamente tienes que saber Cual es su nombre Mi nombre es Vas a decir tu nombre Y he estado trabajando Como consultor De redes sociales Por los pasados Tantos años O como un consultor De redes sociales Como lo quieras decir He descubierto tu marca Y veo que estas haciendo Publicidad en youtube Obviamente La persona va a decir Oh obvio Estoy haciendo publicidad En youtube Porque ha visto mi video Aun cuando tu ad O tu publicidad Si quieres Se lo dices en español Puede estar obteniendo Buenos resultados Dado que se esta mostrando Primero en el motor De busqueda Estas gastando Mucho dinero Y no estas teniendo La cantidad de clientes Que deberias tener Por consiguiente Quiero hacerte saber Acerca de una herramienta Digital Que puede triplicar Tus ganancias Con tus campañas De marketing Tremendamente Así puede ser visto Ante cientos de miles De posibles clientes A un menor precio No solamente eso Sino que aparte Esta herramienta Te puede ayudar A ir viral Que te ayuda a lograr Encontrar a tu audiencia Ideal Con conexiones A plataformas Y sitios web De youtube Esta herramienta Puede ayudarte A ser visto Por 90% De todo el tráfico De internet Todo tipo de audiencias Fácil de ubicar Y punto numero 2 Filtra a los visitantes Que no interactuan Con tu contenido Para maximizar tu inversión Te das cuenta Que tu Le estas enviando Un mensaje conciso Paso a paso No simplemente Le estas diciendo Oye Toma esto Oye Utiliza esto Como si tu simplemente Le quieres vender No You care A ti te importa Esta persona Entonces la persona Cuando lea este mensaje Va a decir Ok perfecto Estoy hablando aqui Con un consultor De redes sociales Ha visto mi canal Obviamente sabe Que yo estoy pagando Publicidad Con youtube ads Y me esta recomendando Una herramienta La cual me va a ayudar A ir viral La cual me esta garantizando Que voy a tener Mejores resultados Mayor alcance Y asi poder conseguir Mas clientes Quien es usando juicio No quiere clientes Obviamente Todos queremos clientes Entonces puedes decirle aqui Y mucho mas Si deseas saber mas Acerca de esta herramienta Haz click aqui Y pones tu link Afiliado Ok Una vez que tu te registras aqui Te van a dar un link Afiliado Para que lo puedas enviar En todos estos mensajes Espero poder ver tus videos Yendo virales En un futuro cercano Atentamente Pones tu nombre Eso es todo Inclusive podrias agregar Si tienes alguna duda Alguna pregunta Hazme saber Y con mucho gusto Estoy aqui Para ayudarte Eso es todo Y nuevamente Te vienes a youtube Y sigues buscando Mas palabras claves Para poder encontrar Ads En la primera posicion Darle click Ubicar el email De ese canal Y enviarle nuevamente Este mensaje Ahora Supongamos que tu estas En un pais latinoamericano Obviamente A mi me aparecen Estos ads En ingles Porque estoy en Estados Unidos O me aparecen Por ejemplo Ads de habla inglesa Pero supongamos Que tu quieres Targetear Personas Que hacen sus ads En ingles Ok Porque obviamente Sabes que Inclusive estan pagando Mas dinero Para tener ese alcance Fácil Simplemente Te consigues Un VPN Que puede ser Porton VPN O simplemente Buscas VPN En google Y te conectas Un VPN Para que tu puedas Estar Por ejemplo Con un IP address Una direccion De Estados Unidos O de Inglaterra O de Australia Para que te puedan Aparecer esos ads Y tu puedas Ubicar a esos A esas personas A esos canales Que estan poniendo Publicidad Con youtube ads En la primera posicion Por cada una De esas keywords Pero si no quieres Hacer esto No hay ningun problema Lo unico que haces Es te quedas Con tu direccion Actual IP address Supongamos De Chile Argentina Uruguay Perú Ecuador Bolivia Y empiezas tu A mandarles Estos mensajes A cada uno De esos canales Que estan pagando Publicidad En youtube Ahora tu puedes Y perfecto Franco Esa es la forma Número uno ¿Cuál es la forma Número dos? Muy facil Si nos vamos Aqui A esta es la pagina Spritzy.com A las preguntas Y respuestas Tu puedes ver aqui Que dice Pueden las agencias Y los sellos discográficos Utilizar Spritzy Para promocionar Los videos De sus clientes Osea Supongamos Tu aqui Lo que puedes hacer Es un Drop Servicing Que es eso Osea Que tu obtienes Los servicios De Spritzy Spritzy Hacen En este caso El trabajo Por ti Y tu cobras A tu cliente Directamente Tu cliente Te va a decir Ok yo quiero Obtener tantos resultados Esta es la cantidad De dinero Que yo voy a invertir Contigo Para mi publicidad Cuanto me cobras Por tus servicios Tu le cobras Por tus servicios Pero tu vienes aqui A Spritzy Y lo que tu haces Es que ellos Hagan el trabajo Por ti Que ellos Le den los resultados A tus clientes Por ti Obviamente Tus clientes Van a pensar Que tu lo estas haciendo Pero tu no tienes Que hacer el trabajo Spritzy Lo hace por ti Y tu lo único Que haces Es cobras El dinero Por tus servicios Al cliente Y tu puedes ver aqui Que dice Las agencias Y los sellos Discográficos Por supuesto Que pueden utilizar Spritzy Absolutamente Podemos promocionar Cualquier tipo de video Inclusive Si tu no tienes Acceso al canal Osea tu ni siquiera Tienes que tener acceso Al canal de tu cliente Simplemente le dices Mira Puedes tu Pagarme tanto Yo te voy a hacer El servicio Supongamos Para que tus videos Tenga mas vistas Para que tu puedas Conseguir mas clientes Para que tu puedas Conseguir mas suscriptores Le cobras un precio fijo Tu adquieres Los servicios de Spritzy Y Spritzy Hace el trabajo por ti Y le brinda los resultados A tu cliente Fin de la historia Esa es la segunda forma Como tu puedes ganar dinero Al menos 100 dolares diarios Te acabo de brindar Dos formas Con el programa de marketing De afiliados de Spritzy Y de la misma forma Y de la misma forma También tu brindandoles Tus servicios A Spritzy Como un consultor En este caso De redes sociales O para poder tener Mas vistas en sus videos Pero tu no haces El servicio Le dejas Spritzy Que haga el servicio Por ti Y tu solamente Le cobras A tus videos Me encantaria decirte Que hay mas Pero eso es todo Si te gusto el video Dale me gusta Ok Y hazme saber En los comentarios Si tu ya A este punto Has logrado generar Al menos un dolar En youtube Sin la necesidad De hacer videos Porque hay muchas personas Que me dicen Franco Necesito yo hacer videos Para ganar el dinero En youtube No Tu puedes ser el middleman La persona del medio En este caso Con el marketing de afiliados Ubicar paginas Tan importantes Como por ejemplo Spritzy Que te acabo de mostrar Lo que ellos hacen Tu inscribirte En el programa de afiliados Pero no Tu no vas a estar Por ejemplo Aquí brindando Simplemente tu link A cualquier persona No Tu tienes que ubicar A ese tráfico caliente Por ejemplo Venirte a youtube Y tipear una palabra clave Como la acabamos de tipear aquí Por ejemplo Como invertir Nuevamente Como invertir En la bolsa de valores Ok Y que te aparezca Este app Que esta acá Como vemos Tu sabes que Esta persona Ya esta pagándole A google A youtube Obviamente Para que ellos Puedan ponerlo En la posición Número uno De youtube Y este canal Ok Como puedes ver aquí Brownreport.com Obtenga más vistas Más suscriptores Y por ende Más clientes Entonces Esta persona Al 100% Sabes que Necesita los servicios De spreadseek Es muy diferente A que tu te vayas Por ejemplo A facebook O te vayas No se a twitter O te vayas No se a donde Y le envies el link Afiliado A una persona Que ni siquiera Tiene un canal De youtube Es totalmente distinto Es tonto No vas a ganar Ni siquiera Un dólar Vas a perder Tu tiempo Entonces Si tu realmente Quieres ganar Al menos 100 dólares Aplica Esta estrategia Hoy mismo Y cualquier cosa Me haces saber En los comentarios Se despide Franco Dorival Como Imperios Digitales Hasta un próximo video Chao